Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte para ver la clase culta que te dejo en la descripción de este vídeo y que no encontrarás en otro lugar. Hoy estamos con Fox. Fox es un perro que voy a tener cedido unos meses para hacer un trabajo, así que necesito entenderme bien con él, no solo a la hora de trabajar, sino también cuando paseamos juntos. Vamos a ir ahora mismo a buscar material y hacer un paseo con él para ir viendo cómo solucionamos el problema que os acabo de mencionar. Venga chicos, ya estamos aquí. Vamos a preparar ahora la comida para Fox para llevarnos por el paseo. Mira, ves, tengo aquí unas salchichas de Frankfurt preparadas. Cortarlas a trocitos y vamos a trabajar con diferentes motivadores. Yo lo que quiero ahora durante el paseo, como os he dicho, Fox es súper curioso, se alarga muchísimo, va todo el rato buscando cosas, tiene tendencia a despistarse de mí, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que me perciba como un estímulo muy interesante también durante el paseo. Y para esto pues me voy a armar de motivadores. Yo me los voy a poner en el bolsillo porque, bueno, esto es ropa de trabajo y no me importa manchármela y de hecho es lo mejor porque tengo como acceso muy rápido, ¿vale? A los premios que le quiero ir dando durante el paseo. Es decir, el próximo jueves día 1 a las 7 de la tarde hora española tenemos la clase especial Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar un adiestador profesional. Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí. Chao, chao.